Alfredo es prácticamente nuestro hermano mayor, es el ejemplo a seguir. Alfredo es ese faro que siempre está prendido en la redacción. Trajo como equipaje su humildad, su gran bondad, muy solidario. Su academia, su honestidad profesional. Un hombre que ha dado la mayor parte de su vida a la defensa de la ciudad. El trabajo que día a día, durante más de 40 años, Alfredo le ha dedicado a Valencia. Yo creo que si alguien quisiera conocer el estilo, la esencia o el corazón redaccional de El Caraboveño, leyendo a Alfredo Fermín lo va a encontrar. Alfredo hace fotografía con la letra escrita, hace música con la letra escrita. Uno de los pocos periodistas que para él el caliche no existe. Porque los textos de Alfredo, por pequeños o extensos que sean, resumen la esencia de este periódico. Todos los muchachos, pues dicen, se quitan el sombrero antes de don Alfredo. Y él siempre humilde, calladito. Para enseñarnos a ser mejor periodista. Es una figura que se pierde de vista. Gracias. 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 Gracias.